Pichón Habanero Pichón Grisea Cotón Petuliar Caniche Gigante Blanco Caniche Mediano Negro Caniche Enano Blanco Caniche Enano Gris Crestado Chino Con Pelo Laza Apsu Shitsu Chihuahua de Pelo Corto Chihuahua de Pelo Gramego Caballero de Pernambuco Caballero de Pernambuco Hispano Pichinés Pichinés Español Papillon Bulldog Francés Carlino Atención por favor Nos comunican que han extraviado un teléfono Rogamos a la persona que lo encuentre por favor Que lo entregue en información No es ya el valor del teléfono, son los datos que tiene, por favor Si alguien encuentra su teléfono, lo entregue en información El señor juez selecciona al ratón Martés Cotón Betuleal Caniche Mediano Negro Caniche Enano Blanco Chihuahua de Pelo Largo Caballero de Pernambuco Caballero de Pernambuco Caballero de Pernambuco de España Fulldog francés y Carlino en la mesa tenemos al Bichón Malte aplausos el turno ahora del topón de Culeada el señor pues camina al caniste Lidiano Negro bien cuidado que está ¡Jujú! Bueno, he moved well Continuamos con el camiste Enano Blanco ¡Gracias!